Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Raza? Bueno, pues, bienvenidos nuevamente al curso de seguridad ofensiva Pente Stinkham Ethical Hacking. Primero que nada, en este video lo que vamos a hacer es poder montar la parte de uno de los sistemas vulnerables que vamos a utilizar, que es no trasturitable. Yo sé que es algo viejo, pero nos va a servir como práctica. Posteriormente, no voy a mostrar la instalación de un Windows 10, lo vamos a necesitar. También ya lo dejo en la descripción de este y varios de los videos anteriores, para que ustedes puedan descargar el ISO del Windows 10 que vamos a ir utilizando. Y les pido que lo tengan instalado, por lo menos para el factor del escenario. De hecho, en el próximo video voy a mostrar cómo debemos de tenerlo ya listo. Y nada más, cómo vamos a instalar las 10 additions y qué es lo que debemos de configurar inicialmente para que pueda funcionar como en nuestro escenario. En este, de igual manera, pues, me voy a enfocar en metas pluitables y posteriormente en el de Mac, ¿no? Bien, primero, una vez que tengamos metas pluitables, perdón, y lo hayamos descomprimido, lo que tenemos que hacer en nuestro VirtualBox es, en los medios, agregar el disco duro virtual, en este caso, en el computable, VMDK. Lo vamos a agregar y vamos a generar la máquina virtual nueva, pues, como comúnmente lo hacemos, ¿no? Linux de kernel 2.6 está bien, y ustedes aquí pueden escoger el medio donde lo quieran guardar a su gusto. En mi caso lo voy a poner acá. Vamos a poner un día en realidad más suficiente y vamos a escoger aquí el disco duro que acabamos de montar. Una vez que se cree, nada más vamos a darle en iniciar para verificar que efectivamente esté corriendo nuestra máquina virtual con la que vamos a estar trabajando en dichas pruebas, ¿no? Bien, como les comento, esto no es más que una máquina virtual vulnerable que vamos a estar utilizando para pruebas. Yo sé que es un poco vieja y antigua, pero con los fines prácticos para lo que lo vamos a utilizar, de ir agarrando, pues, bueno, práctica, confianza, va a ser más que suficiente. El login es msfadmin, igual en el password, tiene configurado sudo, y con esto podemos verificar que usted esté trabajando, ¿va? Lo que les iba a comentar, en un futuro vamos a cambiar esta tarjeta puente, si ustedes gustan lo pueden hacer sin ningún problema, ¿va? En el siguiente video vamos a, debemos de tener configurado ya un Windows 10, por lo menos la instalación, y ya nosotros nada más vamos a configurar ciertas partes de la instalación, como lo hicimos en el Windows 7, porque también por ahí después van a estar diciendo, es que el Windows 7 ya es viejo y que para las prácticas, bueno, al final de cuentas el Windows 7 también nos va a ayudar para prácticas, pero el Windows 10 nos va a ayudar un poquito más para tener los dos escenarios, ¿va? Bien, entonces, hasta este momento debemos de tener nuestra máquina virtual con Linux, independientemente de la versión, lo que están viendo de este curso, yo sé que el Linux que está al inicio es un poquito antiguo, pero lo que vimos en funciones de las prácticas de la instalación es más que lo mismo. Así que pueden poner su GNU Linux, su Kali a su gusto, debemos de tener Windows 7, debemos de tener y Linux es explotable. Próximamente vamos a ver Macos, vamos a ver Windows 10, como les había comentado, y listo. En esta máquina de Windows 10 Wordpress GPX, es sobre, de Rafa Buccio, sobre unas prácticas que posiblemente podamos ver después de unos cartas de flash, algo así. Bien, hasta la próxima.